Néstor, ¿qué dice? Se llama Bopurri, Bopurri, clásicos charangueros. Venga, ellos son imparables de la... Costa. Adelante. Eso, pa' que lo bailen. Para que brinquen en casita. Sorrajate. Para que se zorrajen en casa. Claro que sí. Salor. Sorrajate. Y esto, ¿se prendió el ambiente? Claro que sí. Vamos a darle like a la página. Foro Vive Chilpo. Allá pa' la página también, Los Imparables de la Costa. Regálenos un like. Y eso. Y báilalo. Sorrajate. ¡Ya! Y eso, pa' la bandota que está bailando. Allá en Mototoyar Ivanovi. Cumpleaños de Omar, felicidades. Para mis niños hermosos, Karen y Carlitos. Allá para Caleb, que nos está escuchando también, fan número uno, Imparables de la Costa. Y seguimos bailando. Y seguimos bailando, seguimos gozando. Y a ver, que nos estaban pidiendo ese paso, el paso de la tortuga. Y mi compa Juanito lo va a bailar así. Báilale Juan y se llama el paso, el paso de la tortuga, el paso de la tortuga, el paso de la tortuga. Juanito, Juanito, el paso, el paso, eso, eso. Y seguimos con más música, con más rechera. Para la familia Camargo, para la familia Najera. Allá para, para toda la gente que nos sigue, gracias, gracias. Y seguimos, seguimos, se llama La Coca, 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 La Coca. Y esto, muévete en casita. Para que bailes y lo goces. Allá en la sala, en la sillita. Saborcito. Allá para la colonia de Tantajildo. Los que nos escuchan y están viendo en la serie OP, claro que sí, por ahí. Toda la gente de La Mate. Para la gente de la costa chica, costa grande, claro que sí. Allá para los de Ciguas, saludazos. La gente de Parota Seca, también, saludos por ahí. La gente de Jalisco. La gente de La Laguna, por ahí, La Laguna San Isidro, por ahí, de Quechultenango. De Mochitlán, también esa zona. Saludazos por ahí, próximamente estaremos presentándonos por allá. Puro sabor, con imparables. De la costa, de la costa, de la costa. O el maestro Chucho, eso. Y así baila mi cuate. Peter Languila. ¡Hey! Para la familia Gómez. Manso Gómez, por ahí, también. Allá para mi mamá. Y seguimos bailando. Seguimos bailando allá en casita. Levántense, párense, párense. Háganme ejercicio. Hagan zumba. Vamos a bailar zumba ahorita con ese temita. Y ya todos lo conocen. Algo clásico, algo clásico. Y se llama, se llama La Chona. ¡Suéltela! Y arriba yo, mi papá. Y La Chona. ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltelo, suelo, suelo! Para la familia Reyes. ¡Saludotes! Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y La Chona luego, luego busca bailador. Y La Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y La Chona se mueve. Y la gente le grita. No es mejor que La Chona. Para la quebradita. Y La Chona se mueve. Arriba que le toquen. Ella baila de todo. No cambia de su trote. Y así lo bailan allí. Con Ivanovich, mototaller. Allá para esta pizzería camino. Claro que sí, los saludazos para el maestro Juan. Ándale pues, seguimos, seguimos. Y ya para la señora Yolanda, con mucho cariño. Bueno, para mi compa Eloya. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y La Chona luego, luego busca bailador. Y La Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y La Chona se mueve y la gente le grita. No mejor que La Chona para la quebradita. Y La Chona se mueve al ritmo que le toque. Ella baila de todo, no es que apete en su trote. ¡Eso! Somos amigos sin parables de la costa. ¡Ay, ay! Para la familia Abraham. Y la Chona se mueve y la gente le grita. No mejor que La Chona para la quebradita. Y La Chona se mueve al ritmo que le toque. Ella baila de todo, no es que pierda en su trote. Hasta me siento parte de la banda haciéndole aquí.